Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por conectarse. ¿Cómo están mis amigas? ¿Preparadas ya para hoy? Qué bueno. Les cuento que tenemos hoy una súper invitada, creo que ya lo saben, a la chef Rosana, que nos va a enseñar a cocinar un pan saludable con cranberry. Primeramente, como siempre hago, darles las gracias a Dios por esta octava conexión, a ustedes porque son los que hacen posible que el club cada vez crezca más, a los patrocinantes como la gente de Royal Prestige, a la gente de Healthify Group, a la gente, a Elga Terán Bisutería, a la gente de 305 Media TV, ahora al restaurante Javibi, que pronto vamos a hablar de ellos, que son parte del club ahora, cuando quieran comerse algún chaguarma espectacular aquí en la ciudad de Miami o comer árabe en general, tienen que visitar ese restaurante, el restaurante Javibi. Y bueno, nada, a Healthy Road 66, que es la marca que, con quien yo arranqué este mundo saludable. Y bueno, nada, vamos a empezar, les voy a invitar, a pedirle a la chef Rosana que nos acompañe, que pase adelante, la chef, conózcanla, aplauso para ella. Rosana, gracias por aceptarnos la invitación. Te presento a todo ese público maravilloso, de chicas excelentes. Bienvenidas. Así mismo está Rosana Sotarelli y está sus redes sociales para que empiecen a seguirla. Hoy me toca a mí ser espectador, igual que ustedes, y aprender. Yo me confieso que de pan no sé nada, así que hoy voy a aprender, igual que ustedes. Bienvenida. Gracias. Queda tu set para ti, así mismo. Así que comencemos. Antes de comenzar, me gustaría saber quiénes están conectadas, por favor. ¿Quiénes de los miembros están conectadas para saludarlas? Allá está mi amiga Yubisay, ¿cómo estás? Mariana, Adriana, mira, mi amiga Gloria Pelo, tenía dos semanas sin conectarse. Mi amiga, aquí está Albita. Alba, ¿cómo estás? Alba está en Colombia. ¿Cómo están? Caro, Yandra, Alba Lucía, lo que pasa es que se conectan y no se ven en la... Allá está mi amiga de Little Big Planet, ¿cómo estás? Bueno, aquí les presento a la chef, así que cualquier pregunta, empecemos a interactuar con ella. Bienvenida y manos a la obra. Arranquemos, pues. Gracias, empecemos. Vamos a hacer hoy, ¿verdad? Un pan que es saludable realmente, ¿por qué? Porque está hecho a base de muy pocos ingredientes con muy bajas grasas y, por supuesto, digamos, accesible a cualquier presupuesto de ama de casa. Es un pan muy fácil de hacer. Ya ustedes tienen los ingredientes previamente. Vamos a repetirlos para los que lo tienen ya allí en su casa. Tenemos 500 gramos o lo que es igual a una libra y 100 de harina integral orgánica. Hago énfasis en esto, pero obviamente cada quien, ¿verdad? va a hacerlo de la manera que le sea más posible. Mis productos son todos de la marca Red Mill. Y hago énfasis en esos también porque me gustan, son orgánicos. Ustedes pueden usar cualquier otro tipo de harina integral que consigan en los anaqueles de los mercados. Ok. Luego tenemos la levadura. Vamos a utilizar levadura seca. Son 7 gramos. Tenemos la canela, la miel, la leche. Quiero decirles también que en este caso la leche la pueden sustituir por agua. Aunque esta leche es muy bajita, es lactose, ¿verdad? Es lactosa free. Y ustedes pueden utilizar agua. El aceite y lo que vamos a colocarle, digamos, como topping. Yo en este caso utilicé chía. Pueden colocarle avena en hojuelas. Pueden colocarle semillas de ajonjolí. Lo que ustedes tengan a mano y les provoque. O no, simplemente lo pueden dejar así solito. Por supuesto, necesitamos una budinera o un molde para pan de molde. Se pueden usar una budinera también. Disculpa, Roxana. Una pregunta. ¿Y hay algún cambio en sabor o textura si se cambia la leche por el agua? No. ¿Es igual? Es igual. Ok, importante. Perfecto. Entonces, manos a la obra. Y esto es sal, ¿cierto? Así. Y la sal rosada. Fíjense que usa sal rosada, como siempre les digo, la sal rosada, aparte de ser más saludable, es alta en minerales, ¿ok? Que es lo que suma al alimento y a la... y una mejor salud. Exactamente. Ok, a ver cómo vamos. ¿Ya tienen todo a la mano? Ajá, vamos a ver. Vamos a ver. Levanten la mano. Vamos a ponchar. ¿Estamos listos todos? ¿Quién falta? ¿Estamos listos ya? ¿Ready? Comenzamos, pues. Listo. Ok. No hace falta que vuelva a pasar la harina, ¿verdad? No, no, no. Vamos a colocar la harina en una superficie de trabajo o en un bol. Luego, posteriormente, vamos a colocar un poco de la leche con la levadura. Más o menos, ¿cuánto? ¿Dos dedos? La leche tiene que estar tibia. ¿Cómo dijeron? La leche tiene que estar tibia. Yo la acabo de sacar de la nevera. Temperatura ambiente, preferiblemente. No puede ser ni caliente ni fría. Ok. Agregamos la levadura acá con la cucharada de miel. Recuerden que si quieren hacer un pan, digamos, normal, pueden utilizar azúcar, por supuesto, pero no es lo recomendable en este caso. ¿Azúcar blanca? Sí, exacto. ¿O azúcar blanca también? Azúcar blanca también. Ok. ¿Estevia? No. Con los fermentos, generalmente, los edulcorantes no... No funcionan. Ah, qué bueno. Entonces, aquí está la cucharada de miel. Siguiendo que repiten, por favor. Ok. Para los que se están conectando, vamos a hacer un breve resumen. Cierto. Aquí voy. Una superficie de trabajo o bol, como dice la chef, vamos a colocar en un envase o en un bol más pequeño, dos dedos de leche, usted me corrige. Sí. Dos dedos de leche, siete gramos de levadura seca y una cucharada de miel. Hasta ahí va el proceso en este momento. Hicieron una pregunta si la leche podía estar fría o caliente. La chef dijo que no, que tiene que estar en temperatura ambiente. Ok. Le preguntamos qué tipo de azúcar se puede utilizar, aparte de la miel, azúcar blanca o azúcar morena, ya que los edulcorantes no funcionan en los fermentados. Exactamente. Perfecto. Ok. Voy bien. ¿Estoy aprendiendo? Sí, sí, sí. Ok. Está muy bien. Entonces, seguimos. Si tienen alguna pregunta, por favor, usen el chat, que aquí el equipo técnico nos las hace saber hasta que abramos los micrófonos. Ok. Seguimos. Déjeme ponerme a este lado para ver más cerca. Perfecto. Entonces, removemos un poco, ¿verdad? Y esperaremos, mientras hacemos el resto, a que fermente esta levadura con la leche. ¿Cuánto tiempo más o menos? Eso aproximadamente se lleva unos seis minutos. ¿En fermentar? Sí. Ok. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Ok. Mientras tanto, vamos a ir trabajando un poquito. La harina. Sí. ¿Se puede sustituir la harina de trigo por harina de almendras o de coco? ¿Se puede sustituir la harina integral o la harina, perdón, de trigo por harina de almendras o harina de coco? Sí, ya sería otro estilo de pan, ¿verdad? No va a ser, no va a ser, deberían de enfocarlo para que vieran cómo es. Ajá. Fíjense el pan. ¿Cuál es el resultado? Fíjense el resultado del pan de cómo les va a quedar. Miren esta belleza. No, no sé si se aprecia. No sé si se aprecia. Si lo ven, miren qué, miren qué, miren qué, miren qué belleza. Sí, sí se ve bien. Este es el pan que vamos a deleitar y por ahí les tenemos una sorpresa hoy. Entonces les explico, sí, obviamente hay maneras de hacerlo con harina de almendras porque los hago, pero ya es una metodología. Ok. Exactamente. Esto es, esta receta es especialmente con harina integral. Sí. Ok. O harina de trigo. O harina de trigo normal, blanco. Ok, perfecto. Entonces, mientras se fermenta, vamos a colocar la canela que ustedes deben tener allí en la receta que es una cucharada. Aquí tenemos la cucharada. Yo tengo a Rosana siguiendo más de seis meses. Entonces, tienen que seguirle en el Instagram, Cucinando con Roxana, de verdad. Ella se conecta también, hace muchos likes cocinando. Es una variedad de comida increíble. Ella es la dueña del restaurante que les mencioné, Javivi, aquí en la ciudad del Doral. Sí. Comida árabe. Los mejores chaguarmas de... Cordero. De Cordero. Son definitivamente en Javivi. De hecho, no lo hay en ningún lado, ¿cierto? No. Ellos son los pioneros en los chaguarmas de Cordero. Entonces, los invito a que también los sigan en sus redes sociales. Javivi Doral. Javivi. Javivi Doral. Javivi Doral. Ok, para que los sigan y vayan a apoyar a nuestra paisana, aparte de la ciudad de Valencia, es venezolana. Y, bueno, trabajando aquí duro como todos, ¿no? Sí, tenemos cuatro años ya, digamos, deleitando a toda la comunidad del Doral y hemos llegado mucho más arriba. Qué bien, qué gracias a Dios. Ah, guau. Aquí hay unos vecinos de Maracay. Hay unos vecinos. Gracias, gracias. Fíjate una pregunta. ¿Y siempre te gustó la cocina? ¿Siempre? Bueno. O es de hace un tiempo para acá. No, no. A mí desde hace, ya que era prácticamente una jovencita, 20 años, he estado incursionando en lo que es la cocina de mis abuelos. Pues, digamos, viene de muchas generaciones atrás el tema más que todo de la repostería. Ok. Pero, en vista, digamos, de tantas tendencias, yo estoy siguiendo una ruta saludable desde hace más de seis años. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Claro que sí. Pienso que debemos cuidarnos. La salud es algo muy importante. Y, bueno, me ha gustado, digamos, este nuevo emprendimiento acá en la ciudad de Miami. Decidí abrir el restaurante porque es lo que realmente me gusta. Es tu pasión. Es mi pasión. Qué bueno. Y les cuento que la magia, o sea, de la masa en las manos, o sea, hay que saberlo, sentirlo para poder expresarlo. Es lo máximo. Ah, sí. Sí. Qué maravilla. Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces... Seguimos. Seguimos, sí. A lo que se están conectando, a la harina le agregamos ahorita una cucharada de... Canela. De canela. Dejamos, estamos esperando que se fermente la leche o el agua. Exacto. Y, ¿qué más? Bueno, hasta ahí vamos ahorita. Ok. Ahora vamos con la materia grasa que es el aceite. Y lo colocamos acá en este momento. Una pregunta. ¿Hay que abrirla de esa forma o no? Muéstrale cómo tienen que abrirla. Mire cómo tienen que abrirla en el bol. Tienen que ser un volcancito. No sé si se enfoca, si lo pueden ver. Ok. Sí, ahí se ve bien. Se abre en forma de volcán y colocan el aceite. Una cucharada de aceite. Esto todavía le falta porque el aire es condicionado. Pero bueno, ahí va. Bueno, ahí vamos. Vamos en vivo. Estamos en vivo. Todo esto es en vivo. Así que vamos a esperar un poquito más que se fermente la leche. Mientras tanto vamos... La leche con la levadura. Ah, perdón. ¿Qué dije yo? Es fermentar a la leche. Ah, perdón. La leche con la levadura, disculpen. Si no está dañada. Ya me corrió, perdón. Vamos a ponchar a las muchachas aquí un momentito para ver cómo van. Si tienen alguna pregunta hasta ahora. ¿Cuál es, por favor, el aceite? ¿Qué tipo? Gracias, Humberto. Gracias a nuestro invitado. Aceite vegetal. Vegetal. Ay, ni siquiera porque le iba a echar de oliva. Le iba a poner qué? De oliva. De oliva no. De oliva no funciona. ¿Pero no coge el horno? ¿Vetal? ¿Vas a calentar el horno? Aceite vegetal. Perfecto, ese. Una cucharada. O aceite de coco. Ah, o aceite de coco. O aceite... Ah, tengo aceite de coco. ¿Cómo dice? Sí tiene aceite. Ponemos a precalentar el horno. ¿Cómo dice? Ponemos a precalentar el horno. ¿Ponemos a precalentar el horno? Sí. Horno de 380 grados. O 180. ¿Fahrenheit? No. 380 grados. Entonces vamos a dejar que las muchachas precalienten el horno. Mientras que nosotros seguimos aquí. Bueno, aprovecho para darle las gracias a la gente de Roya Precisa. El horno es a 280 grados. Ayúdame. Ayúdame. Está hablando ya. Está hablando alguien ahí. Perdón, te escucho. No, Gloria. Gloria. Me estaba diciendo algo. Gloria. Hay que aprovechar a hablar con Gloria. Tenía dos semanas sin conectarse, Gloria. No, mi rey, que es que yo le estoy diciendo que yo tengo que compartir eso del horno con mi esposo que es el que sabe cómo se prende el horno. No es a 280. Ah, y el señor no está. Todos te vamos a guiar. Anda hasta el horno. En la circunferencia lo pone a 380. Aquí. Así es, recuerden que Gloria está estrenando su cocina. ¿Quién es mi amiga que cocinaba solo agua caliente? Aquí había una amiga que solo cocinaba agua caliente, pero ya mejoró. ¿Era Gloria? No, Gloria y otra compañera. No recuerdo ahorita. Miren, el horno lo utilizaban de despensa para guardar las cosas. Los sartenes. Ya ahora, ya cambió todo. Ahí guardaban todos los utensilios de limpieza, ya no. Ahora seguimos. Habla de los productos. Ok. Aquí les quiero darle las gracias a la gente de Healthify con los pequeños de chía, los pandebonos de chía, las empanadas veganas, los minicopques con solo 100 calorías, los invito a que los prueben. De pequeños de chía, pandebonos de chía. También quiero darle las gracias a mi gente de Royal Prestige, que me apoyan y son los aliados míos en el Club de la Ruta Saludable con todos sus equipos. Que por favor me encantaría que escucharan alguna vez una charla de ellos para que vean lo importante o cómo nos contaminamos. Sin saber o sin darnos cuenta de todo el material que sale, todo el material metálico que sale cuando cocinamos o cuando pasamos la revolver, removemos con cucharas de hierro o de madera, nuestros sartenes y nuestras ollas. Es increíble la cantidad de partículas que nos tragamos sin darnos cuenta. Entonces, los invito a que escuchen las charlas de la gente de Royal Prestige. Adicional a la gente de 305 Media TV, que son los que hacen posible todo esto, al equipo técnico, que quiero darle un abrazo, un aplauso. Palabra cierta. Y ahora a los amigos de Javibi, por ser parte del Club de la Ruta Saludable. Y especialmente a ti, gracias. Gracias. Seguimos. Seguimos. Bueno, ya el fermento debe estar casi listo. Miren que ya debe ser como una espumita en la parte de arriba. Bueno, empezamos a trabajar la masa. Si ya tiene la espumita arriba, ya la podemos empezar. Si todavía no le sale la espumita, tienen que esperar. Recuerden que estamos en tiempo real y, bueno, aquí hay que acelerar un poquito el proceso, ¿verdad? Pero ustedes sí pueden esperar el tiempo. Una sola cucharada de aceite. Sí, es una sola cucharada de aceite. Están preguntando si es una sola cucharada. Sí, es una sola cucharada de aceite. Ok. Bueno, empecemos. Lo vamos a vertir ahora en la masa. Vamos a hacerlo poco a poco y vamos uniendo la harina. ¿Puede haber alguna pregunta con respecto a que si esto lo pueden hacer en un procesador? Sí lo pueden hacer, pero deben colocar todos los ingredientes juntos, ¿verdad? Pero para mí, a mi parecer, ¿verdad? En todos estos años, hacer las cosas a mano, manualmente, tienen otra textura estos panes. Entonces, es cuestión de su decisión. Vamos agregando. Vamos agregando leche. ¿Sería la misma cantidad de harina de almendras por la de trigo? ¿Y la cantidad de levadura también sería la misma? No. Me están preguntando si la misma cantidad de harina de almendra o la misma cantidad de leche sería la misma... De levadura. De levadura, perdón, y es no, dice aquí la chef. Quiero que entiendan que esta receta es solo para este tipo de harina, harina integral o harina blanca. Para la harina de almendra o otro tipo de harina es otro proceso, ¿cierto? Sí, es otro proceso. Que eso ya más adelante, después hablaremos con la chef para que volverle a invitar y nos explique sobre ese pan. Por ahora, esta receta es para harina integral o harina blanca, como ustedes quieran. Para las demás harinas es otro proceso. ¿Ya pusieron la sal? No, la sal la coloco ya cuando llevo la masa unida a la mesa de trabajo. Por ahora no hay sal. La pregunta fue, si ya colocamos la sal, no. Seguimos añadiendo poco a poco la leche y vamos... Y uniendo la masa. Uniendo la mezcla. Fíjense cómo va quedando, cómo lo va haciendo. Con paciencia. Pueden hacerlo rápido. ¿Ah, sí? Pero lo más importante es que todo se una. O sea, que sea una mezcla uniforme, que sea homogénea la mezcla. Seguimos vertiendo la leche. Y Gloria Pelo, pero dándole... Duro, durísimo. Vamos a ver cómo va Gloria Pelo. Cómo va... Mira cómo va Gloria Pelo. Mira. ¡Guau! Mira. ¡Guau! Ok, ya casi va a estar. Y la podemos pasar a la mesa de trabajo para trabajarla mejor. ¿Por qué? Te ayudo. ¿Cómo va muchachas? ¿Cuántas habían hecho pan en su vida antes, anteriormente? Adriana. Adriana. Mira cómo está Adriana. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? No, ahorita no se pueden desmutear. Porque tienen las manos en la masa todas. Ok, pasemos la mezcla a la mesa de trabajo. Les quedó homogénea, ¿no? Tienen que esperar que la mezcla esté homogénea. Una vez que esté homogénea, la pasamos a la mesa de trabajo. Ok. Fíjense que tienen que solamente empezar a unir. Ah, mire, ya va agarrando la textura, ¿no? Sí. Vamos a ir colocando el horno a precalentar nosotros también. Bien. Los movimientos van a ser envolventes. ¿Envolventes de adentro a...? No, de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Ok. Fíjense cómo la... Ah, bueno, ahí se ve perfecto en la cámara. Recuerden que esto no va a quedar una masa lisa, como generalmente son las masas de trigo normal, blanco. Es grumosa. ¿Que era grumosa? Sí, es grumosa. Ok. Por el tipo de harina, ¿cierto? Ok. ¿Igualmente quedan con las demás harinas...? Eh, no. No, los panes blancos son totalmente otra textura. Ok. Quedan mucho más lisos. Y por supuesto, si los trabajamos mucho más tiempo, van a ser una textura mucho, mucho más lisa. Ok, perfecto. Ok, entonces hacemos estos movimientos, ¿verdad? Ya tenemos formado el formado del pan. ¿Cómo van, muchachas? Vamos a ponchala a ver cómo van. ¿Para pararlo hasta aquí? Sí. ¿Para pararlo hasta aquí? Vamos a verlo, muchachas. ¿Cómo van? Muéstrame cómo tienen ese formado. ¿Cómo van? Amasen hasta que ya, hasta que vean que quede la forma del pan. O una forma de bolita, ¿cierto? Sí. Sigamos ahí. A ver. Sigamos, sigamos ahí. Ok. Eh, deberíamos dejarlo reposar un poco, ¿verdad? Unos 10 minutos. De esta forma que está. Y después vamos a trabajar de esta forma. Vamos a hacer esto. Allí me copian, ¿sí? Ok. Vamos a hacer esto, ¿verdad? Ok. ¿La vamos expandiendo? Sí. La vamos estirando y vamos enrollando. Estiramos. Y volvemos a enrollar. Ok. Esto pueden hacerlo. No importa la forma en que se estire. No, pueden hacerlo durante 10 minutos. Aprovechen las que no fueron al gimnasio hoy y hagan brazos un ratito, para que hagan bice y hagan trice. Esto es muy bueno para hacer ejercicio de brazos. Ah, ¿vieron que estamos pensando en su salud? Por cierto, que ya todas las muchachas, todas ya están caminando, te paso el secreto, 45 minutos al día. Wow. Tú tienes que ver ese grupo, las fotos, todos los días mandan fotos caminando, haciendo ejercicio, trotando. ¿Verdad, muchachas? Todas mandaron las fotos. Todas mandan las fotos. Me parece muy bien. Pónchala para que tú veas que todas mandan sus fotos corriendo y caminando todos los días, 45 minutos. ¿Verdad que sí? ¿Todas? Todas, todas. Así están, todas. Todas las están mandando. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Vamos hasta aquí. Vamos a esperarlas, a ver si las aguantamos un poquito. ¿Cómo van? Todas estaban amasando, por lo que vimos. Todas están amasando. Sí, tengo que esperar entonces que formen el bolo. ¿Cómo se llama el bolo? Bolo. Ok, que formen el bolo. Ya saben, esto es el bolo en este momento. Que quede así. El bolo debe quedar así. Vamos a ver cómo va el bolo. ¿Quién terminó primero? ¿Quién va? Mira, ya hay una con el bolo ahí. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, ese es mi amiga Mariana. Mariana, ella está en Indiana. ¿En Indiana es más temprano ahorita o más tarde? Aquí son las siete y media, un cuarto para las ocho. ¿Qué hora es allá? Ahora. La misma hora. ¿La misma hora? Ah, ok. Ahí hay otro bolo listo. ¿Dónde hay otro bolo listo? ¿Quién está? Ese. Ese es mi amiga Caro M. Pero, ¿cómo que lo hizo con harina integral? ¿Harina blanca? No. Ah, no, no, perdón. Ya, sí se ve bien. No, es integral. No, sí es integral. ¿Cómo? Es integral. Ah, es integral. Ok, 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 ok. Es oscura. Tengo que chavar. ¿Yubisai la tiene lista también? Ok, Yubisai. Adriana, con el bolo en las manos. Perfecto, seguimos. Ok, en este momento, ¿verdad? Después de los seis minutos de amasado, vamos a colocar la sal. Vamos a esparcirla en el tope. ¿Cuánto de sal? Es media cucharada de sal. Media cucharada de sal, ya sabes, ¿la colocan en el tope? Estoy utilizando el sal rosada, preferiblemente. Ok, esto es en grano grueso. ¿Puede servir grano fino también? Sí, sí, claro. Ok. Ok, y tratamos de unir toda la sal que tenemos en el tope. ¿En la misma forma anterior? Sí, de la misma manera, sí. Ok. Estiramos. Estiramos. Y recogemos. Ok. Me quedó un poquito porque quedó muy gruesa. Ahora vamos a colocarle los cranberries. Es en este momento. En este grano, ustedes pueden colocarle 100, o sea, dependiendo del gusto de cada quien. Aparte del cranberry, se le puede usar pasita, puede poner las semillas que quieran, todo. Pueden colocar lo que quieran. Nueces, almendras, chía, avena, sí. Ah, fíjate, va en el tope. Entonces, de esta forma. Estamos en vivo, para que no haya dudas que estamos en vivo. De esta forma vamos a empezar a integrar los cranberries. Es una forma ovalada, dándole en forma de... Sí, circular. Sí, circular. Ok. De esta manera ellos se van a ir integrando. Créanme que yo estoy aprendiendo igualito que ustedes. Yo estoy de cero. Jamás en mi vida he hecho un pan. No, y los olores que hay, o sea, en este estudio ustedes no se imaginan. No, no, espectacular. Cuando quitaste la bolsa de este... Hoy van a comer pan los amigos de aquí. Eso. Lo que pasa es que tenemos dos semanas cocinando, pero están peleados con las esposas. Entonces, le estamos dando la cena y le estamos cuidando aquí. No le habíamos dado pan esta semana, así que bueno, van a aprovechar los muchachos. Bueno. Ya es hora de que se reconcilien. Mañana traemos un mariachi. Y listo. Y listo. Ok. Una vez que ya estén todos integrados, recuerden que cuando ella empiece a elevar y a crecer, muchos puede ser que queden por fuera, pero no importa. Claro, no se van a integrar todos 100%. No, no, claro. Ok. Entonces, eso es todo de momento. Ahí tienen. Qué bonito. ¿Cómo van? Vamos a esperar aquí a los muchachos. ¿Quiénes se están conectando ahorita, en este momento, para hacerle un breve resumen? Pero vamos a ver cómo van las muchachas para seguir con ellas. Alba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alba? Estoy súper bien, feliz, aprendiendo a hacer pan. Qué bueno. Está tomando nota, ¿verdad? Claro que sí. Alba, ya sabes, después nos tienes que pasar la foto de cómo te quedó ese pan. Claro que sí. Qué bueno. Muy fácil. Muy fácil. He entendido muy bien. Ah, sí. No hay duda. ¿Alguna tiene dudas? No. En el chat dice, por favor, hagan un pequeño resumen de todo. Hagan un pequeño resumen. ¿Quién está preguntando? Little Big Planet. Mi amiga Little Big Planet. Perdón. Ok, comenzamos. Volvemos, volvemos al bol, ¿cierto? Sí, ¿quieres que lo repita yo? Sí, por favor. Ok. Volvemos al bol, ¿verdad? Vamos a colocar la harina. Luego vamos a fermentar la levadura con la leche o el agua. Agregamos la canela, el aceite, mientras esperamos los 6, 10 minutos, dependiendo de cómo esté el líquido. Si está muy frío, obviamente, no va a fermentar rápido. Si está a temperatura ambiente, el proceso va a ser un poquito más rápido. Mientras esperamos eso, removemos la harina con lo que habíamos colocado y poco a poco vamos agregando la materia líquida. Vamos uniendo. Una vez que esté el bolo casi listo, lo llevamos a una mesa de trabajo y empezamos a dar movimientos de afuera hacia adentro por 10 minutos. Una vez que hagamos eso, vamos en ese minuto a colocar la sal, los cranberries y este es el resultado. Debemos esperar, debemos esperar ahora, fíjense, una hora para el proceso de el levado. ¿Qué es tan importante en un pan? Que se respeten los tiempos de fermentación. Si no respetamos eso, no va a ser un pan esponjoso, no va a elevar como debe serlo. Entonces, de verdad las invito a que experimenten mucho más esta magia de la masa, esta magia de hacer cosas increíbles con las harinas que pueden ser saludables. Ya saben, ya saben. Ahora, en esta etapa del pan hay que esperar una hora. Ok, chicas, entonces vamos a hacer algo. En este momento, una vez que terminen, lo vamos a colocar y tiene que estar en una hora a temperatura ambiente. No, tapado, lo vamos a tapar. Ajá. Lo podemos colocar en el horno apagado, pero obviamente ya ustedes tienen un horno precalentado, no lo pueden hacer. Puede ser dentro de un microondas o en un espacio donde no le llegue temperatura de aire acondicionado, sino temperatura ambiente. Tapadito allí, una hora, y después lo vamos a llevar al molde. Puede ser molde de pan o una budinera sencilla como esta. Ojo, nosotros lo vamos a hacer en este momento para que ustedes vean la técnica, pero ustedes dejen reposar su pan por una hora, ok, para que les salga igual que a la chef. Déjenlo reposar una hora y ahora presten atención a lo que viene, por favor. Entonces, ya asumiendo que el pan ha elevado. Ahora te hago una pregunta y disculpa mi ignorancia. ¿Dentro de una hora debería inflarse? Sí, completamente. Debe duplicar su volumen. Ok. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Acá en este molde yo lo que le pongo es un poquitico de aceite, muy poquito, nada de harinas, sino solo el aceite para que no se pegue. Entonces, vamos a hacer esto. Se supone que una vez que esto ya esté elevado, la consistencia va a ser mucho más blanda y vamos a tener más posibilidad de estirarlo. No necesitamos utilizar rodillos. Solamente con las manos. Hacemos este movimiento. ¿Se utilizan los rodillos en la harina blanda o no necesariamente? No, en los panes no. Los panes, digamos, en lo que es baguette, en eso sí debemos utilizarlo. Pero en este tipo de pan artesanal, no. No se necesita. Ok. Entonces, fíjense. Debemos estirarlo de esta forma. Él debería estirar un poco más. Pero asumiendo que ya lo hizo, hacemos esto. Vamos a ir enrollando como que si fuera un brazo gitano. Enrollamos de esta forma. Vamos cerrando puntas. Enrollamos sin apretar. Movimientos muy suaves. Cerramos acá. Y ya la parte de abajo podemos hacer... Como un brazo gitano. Exactamente. La parte de abajo hacemos como una costura. Para cerrarlo. Y simplemente estiramos. Qué bonito, ¿no? Como va agarrando forma. Se quedan bellos. Ok. Esta es la forma, si lo pueden ver allí, que debe quedar. Justo acá, en el molde. Lo colocamos así. Aquí. Queda de esta forma. Ahora, después de este proceso, debemos esperar una hora más. Recuerden que no puede ser, no puede estar en temperaturas de aire fríos. Temperatura ambiente. Sí. Ahora te pregunto algo. Son las siete y media. Van a ser las ocho y media. Hay que esperar una hora, son las nueve. Hacemos este proceso, hay que esperar una hora más. Yo puedo dejar el pan afuera y hacerlo mañana. ¿La harina? ¿O no? ¿Cómo la harina? Perdón. ¿Ya lista? Ya lista. Tienes que colocarlo en la nevera. Ah, se coloca en la nevera. Porque me imagino que aquí muchas de las chicas van a terminar tarde hoy. Sí. Entonces, ¿cómo hacen para que no pierdan el trabajo? ¿Lo colocan en la nevera? Sí, esperen, digamos, un poquito que ella se expanda y lo colocan en la nevera, bien tapado, y mañana, pues, lo sacan media hora antes para que pierda el frío y lo pueden llevar al horno. ¿Al horno por cuánto tiempo? Ok, son 40 minutos a 380 grados. 40 minutos a 380 grados. Bueno, muchachas, miren, mañana se van a levantar más temprano para que desayunen un espectacular preparado por ustedes mismos y sorprendan a toda la familia, ¿cierto? Cierto, claro que sí. Ya van a ver cómo queda este pan. Que tengo ganas de hace rato mostrárselo y a ver si lo probamos, porque el olor me tiene loco aquí, de verdad. Vamos a mostrárselo, a mostrárselo nada más. Ojalá pudieran olerlo. Miren, miren esta belleza. Miren esta belleza de pan. Así les debe quedar mañana a ustedes, ¿cierto? Así debe quedarle. Ok, ahora seguimos con el proceso. No te interrumpo que viene la parte buena hora. Ajá. Seguimos, ¿no? Sí. Que es ahora, aquí debería venir al horno. Sí, entonces, una vez que esto esté ya elevado, que hemos esperado el tiempo reglamentario, vamos a llevarlo al horno. Pero previamente, ustedes en la parte de arriba, ¿verdad? Le pueden colocar cualquier tipo de semilla o simplemente dejarlo así. Así como está. Yo, en este caso, en esta oportunidad, les coloqué semillas de chía. Porque me parece que, aparte de que se ven bellos, le da otro toque. Aparte de que la chía, como siempre les digo, es el superalimento. Aparte, antioxidante, vitamina, los ayuda a ir al baño. La chía, siempre la recomiendo. Y si la pueden utilizar en todas sus comidas, sería maravilloso. Una cucharadita de chía a la comida es espectacular, de verdad que sí. Voy a darles un dato, que ninguna lo ha preguntado, pero es cómo adherir al pan lo que le vayan a colocar. Por ejemplo, en este caso, si le vamos a poner oscuelas de avena, simplemente tomamos un poquito de miel con agua y le damos pinceladas. Y encima le vamos a colocar las semillitas. Y ahí se van a adherir hasta que vaya al horno. Hay mucha gente que le pone clara de huevo, ¿o no? Sí, pero yo no utilizo el huevo. Es para barnizarlo. Hicieron una pregunta, ¿cómo? Eso sería para barnizarlo. Para barnizar, exactamente. Para que se adhieran las semillas al pan. ¿Sí? Sí. ¿Escucharon? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Bueno. Ahora seguimos. Entonces, vamos a llevar el pan al horno. Al horno. Que ahorita venimos a hacer la magia. ¿Ya? Ahora, ya entró al horno. Entró al horno. Como ustedes saben, bueno, no hay un horno grande aquí. Ahí es el horno con que utilizamos la... Donde utilizamos la... La... La comida. Pero ustedes tienen hornos principales en su casa, ¿ok? Que es donde vamos a... A colocar el pan, ¿cierto? Claro. A hornear el pan. A hornear el pan. Gracias por corregirme. Para que salga esta belleza. Para que salga esta belleza. Así va a quedar el pan. Ahora, siga hablando y cómo lo corta. Este es el resultado final. Yo voy a aprovechar aquí. Ok. Ok, seguimos en vivo. A cortar en... ¿De dónde corta la ruta? ¿Cómo se abunda? ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Perdón, seguimos en vivo. Seguimos en vivo, muchachos. El horno está vivo. Seguimos vivo. Ese horno está vivo ahorita. Bueno, aquí le vamos a aprovechar y a cortar el pan para que vean esta belleza. Ok, fíjense que no necesariamente pues hay que tener esto. Yo lo tengo porque yo vendo, yo comercializo mis panes. Y por supuesto me gusta entregarlos ya a rebanados. Pero si no, pues toman un cuchillo de sierrita y lo van cortando. Ah, el molde. ¿Pueden utilizar linaza? Sí. Sí, pueden utilizar linaza, sí pueden utilizar linaza. Ok. Voy a mostrarles cómo debería de quedar cada rebanada. Ah, ya. Fíjense cómo debería quedar, miren. Miren qué rico, miren esta belleza. Y es un pan multiuso, lo pueden inclusive comer solo, con mermelada. De hecho, hay que hacer mermeladas, obviamente sin azúcar, ¿no? Pueden utilizarlo como sándwich. Pueden hacer infinidades de cosas. Deben ser muy creativas. Ese es el secreto de la cocina, la creatividad. El rebanarlo aquí te garantiza la medida exacta para cada rebanada. Sí. El rebanarlo, ¿cómo fue la pregunta? Rebanarlo allí, como lo ven en pantalla. Acá. Sí, claro. Como lo ven en pantalla, garantiza la misma medida para todo. Exactamente. ¿Nos va a dar a probar? Sí, claro. Por favor, tenemos una hora sufriendo aquí con este olor. Por favor. Tienen que probarlo. Aquí, Humberto es el primero. Gracias. Vamos a ver, chicos. Yo les voy a ser sincero y voy a ver qué tal el pan. Dinos, cuéntanos. Ahí voy, ahí voy. Cuéntanos qué te parece. Es espectacular. Es espectacular. Divino. Textura, sabor. Es espectacular. Es espectacular. Textura. Ya traje la mermelada, Humberto. Ya traje la mermelada. Los muchachos estaban preguntando jamón y queso. O sea, se puede hacer sano, chicos, que uno quiera con esto. Sabes que tú quieras. Miren, muchachas, les puedo decir algo. Mañana van a desayunar espectacular toda su familia. De verdad que sí. Miren qué rico. Lo vieron. Déjame mostrarse. A ver aquí. Pónchame aquí para que lo vean. Déjame subirlo. Miren, miren, miren. De verdad. Y la textura no tiene nada que envidiarle a otro pan. A los panes comerciales. A los panes comerciales. Estos son artesanales, ¿cierto? Sí. Y que de paso, o sea, tienen tantas sustancias químicas que estamos hablando siempre optando por lo natural. De verdad muy bueno. Si tienen alguna pregunta, aprovechen. Aparte, ya va, antes que sigan hablando. Hoy vamos a tener el platado de Yugisayo. Hoy vamos a rifar un pan de la chef Rosana. Que se les va a hacer llegar. Así que vamos a ver quién se va a ganar ese pan. ¿Ok? Ya los muchachos, ¿quiénes se conectaron? Para que anoten, para que hagamos la rifa. Mientras que ustedes hacen la pregunta. Por favor, háganle la pregunta. ¿La tienen ya la masa? Estoy hablando bien en la parte técnica. ¿La masa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Levando. Levando. No, siga usted. Sígame diciendo. Siga, que usted es la que sabe. Ok. A ver, ya colocaron el... Yo sigo probando el pan aquí. Sí, sí, sigue probando. Falta. Desmuteen el micrófono para que hagan las preguntas, por favor. ¿Cuánto tiempo se queda en el horno? Cuarenta minutos. Cuarenta minutos a trescientos ochenta, ¿cierto? Cierto. Ok. Si alguna de ustedes hoy va a continuar haciéndolo, lo pueden colocar a trescientos ochenta, cuarenta minutos. La que no lo puede hacer hoy, puede el tiempo. O, sígame usted. Sí. Sí, deben colocarlo en la nevera, bien tapado, y mañana, antes de hornearlo, lo dejan media hora a temperatura ambiente y lo pueden colocar. Yo sigo comiendo a ti. Ok. Pero, ¿cómo bien tapado? ¿Envuelto en el envase con la toalla? Sí, en el mismo envase. En el mismo molde, exacto. Pueden colocarle papel film, o sea, en boplas, sí, para que no se le vaya a hacer ninguna costra. ¿Otra pregunta? Sigan preguntando, por favor, que yo me estoy comiendo la rebanada de pan. Sigan preguntando, por favor. Cuando lo pongo aquí, ¿debo poner algún aceite? Sí, el mismo aceite que utilizamos para la masa, pueden utilizar aceite de coco o aceite vegetal. Una preguntita, ¿la harina integral no es lo mismo que la harina común y corriente? ¿Cómo se hace la harina integral? ¿Es algún trigo especial? Bueno, la harina integral, recuerden que es un trigo, es mucho más seco, es más rudo, no es tan refinado como la harina de trigo normal blanca. Por eso ustedes ven que el proceso, inclusive, es mucho más seco un pan integral. Sin embargo, nosotros aquí, colocándole el poquito de leche o bien sea el agua, él va va a tener una esponjosidad diferente a los normales. De verdad que no tiene nada que envidiarle a los panes comerciales. De verdad, te felicito. Está espectacular. Ah, ok, ok. Muchas gracias. El harina integral no se hace, se compra. Sí, claro, esa es otra clase, ¿no? Les voy a dar un dato. Ok. Por ejemplo, ustedes quieren preformar un pan con harinas especiales, ¿verdad? Lo pueden hacer. ¿Cómo? Utilizando harina blanca, obviamente. Ahí sí nos vamos a ir a la linaza. Tenemos que utilizar harinas que no tienen contenido de, digamos, de calorías para poder hacer el, digamos, el premezclado. Esas harinas las venden, obviamente, pero yo no comparto la idea de utilizar mix ya elaborados porque tienen muchas sustancias ya químicas que no me gustan. Pero ustedes mismas pueden hacer una harina integral. Ah, esa era mi pregunta. Perfecto. No la supe hacer. Es que yo, yo sé que a la harina común y corriente se le agrega la linaza bien molida y queda integral, ¿es verdad? Sí, es cierto. Bueno, ya saben que ya tenemos una próxima clase con la chef. Esa es la próxima receta. Está invitada. ¿Se compromete con nosotros? Claro que sí. De hecho... Está comprometida. Gracias. Ahí en mi cuenta ustedes podrán ver recetas. Tengo muchas recetas de budines que son lactosa fría, gluten fría, sin azúcar, para personas intolerantes, digamos, al trigo. Son otro tipo. Por supuesto, trabajo mucho con harina de almendra, pero no es este formado. Pan integral de molde orgánico es, digamos, algo aparte. Ya saben. Es algo muy sencillo de elaborar y que deben tener siempre a mano para comer un sándwich bien rico, pues, y saludable. ¿En tu cuenta está la receta de este pan? En total son dos horas, entonces. En la cuenta de ella está la receta de este pan. ¿Ok? Preguntas. A esta pregunta, repíjame. En total, la espera son dos horas. En total, la espera son dos horas. Sí, una primera hora, ¿cierto? Sí. Luego que se mezclan con la sal y el cranberry. Exacto. Al molde, otra hora más. Sí, ¿están claras? ¿Están claras todas? ¿Con esa pregunta del tiempo? De verdad, si no es tan clara, pregunten, por favor. Muy bien. Pregunten, por favor. La idea es que mañana disfruten su pan o esta noche disfruten ese pan como debe ser. Pregunta quiénes se lo van a hacer esta noche y quién es mañana. ¿Quién lo va a hacer esta noche? ¿Quiénes lo van a hacer esta noche? Ah, ya vemos que por aquí. ¿Aleana lo va a hacer? ¿Aleana lo va a hacer? ¿Mariana lo va a hacer? ¿Gloria lo va a hacer? ¿Ubisai no lo va a hacer? No, Ubisai sí lo va a hacer. No, Ubisai dijo que no. ¿Lo va a hacer mañana en la mañana? No, sí. No, hoy. ¿Ah, sí lo va a hacer? Ah, ok, perfecto. Ah, ok. Es que no veo bien de aquí. Ya a las diez y media, no sé exactamente qué hora tenemos en este momento, pero... Ocho y treinta. Ocho y treinta. Sí, a las diez treinta ya ustedes deberían de tener horneado su pan. ¿Horneado ya terminado? Ya horneado, listo, terminado. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer la rifa para despedirnos del pan de mi amiga Rosana. Fíjense aquí este pan. Aquí véanlo, se los muestro. Se los muestro aquí en la mesa. Aquí, como ven, este va a ser el pan que vamos a rifar hoy. A todas las que se conectaron. Aquí estamos. Dicen que a veces el alumno supera al maestro. Sí. Yo tengo toda la fe de que mis compañeras van a superar a la maestra hoy. Por supuesto, quiero ver todos esos panes. Por favor, envíen la foto, ellas toman la foto. Envíen la foto para yo pasárselas a Rosana, ¿ok? Para que ellas también mañana lo monten en sus redes sociales. Ya lo vieron, vamos con la rifa. Para despedirnos esta noche que las muchachas tienen trabajo que hacer. Vamos a ver. ¿Quién es la ganadora? ¿Quién es la ganadora? Ahí están todas las manos, las manos inocentes. Vamos a ver, pásamelo para sacarlo, por favor. Ahí está el bol. Dámelo para sacarlo, para ver quién se lo gana. Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen. Muevelo, menealo, menealo bien. Aquí empiezo a menearlo. No voy ni a ver, pues. Este pan puede llegar a Colombia. Porque hay varias amigas de Colombia ahí. ¡Wow! Si me lo gano, yo no lo puedo dejar. Ah, si, háblenlo de pasta. Vamos a ver, aquí viene. Pongo la taza. ¿Cuántos días dura el pan? Tan, 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 tan. Pome la música ahí. ¡Tararán! Y es... Salió en blanco esto. No, no, mentira, mentira. ¡Humberto Terán! ¡Bien! No, no, mentira. Voy. Mentira. María Milagro Vale. María Milagro Vale. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde está María Milagro? ¿Quién es, María Milagro? María Milagro, ¿dónde estás? Es para verte. A la uno, a las dos. María Milagro me la regaló. Gracias. Ah, no, no está. Se desconectó. María Milagro. Ahí está, ahí está. Se desconectó. Ah, no, no se ve. Ahí está, ahí está. María Milagro, ¿eres tú? ¿De dónde eres? María Milagro, ¿dónde estás? Yo estoy en Orlando, Florida. En Orlando. Se le puede hacer llegar. Yo voy a este... Gracias por regalarnos. Gracias por obsequiármelo. Gracias por... No, mentira. Te lo vamos a hacer llegar a Orlando. Ok, yo creo que este fin de semana a mí me toca ir a Orlando. Si no, con alguien te lo hacemos llegar, ¿ok? Me mandas por el grupo. ¿Tú estás en el grupo? Sí, sí. Si igual no, no se puede, pues no hay problema. Me encantaría probarlo, pero si no se puede, bueno, te lo quedas tú, Humberto. ¿Si no qué? Si no te lo quedas tú. Oh. Hónchale, ¿sabes que yo creo que para Orlando... Ya no voy. Ya no voy. Yo creo que suspendí el viaje para Orlando. O sea, lamentablemente. A mí, a mí, María Milagro, a mí. Aquí, no, es que no se aceptan, no se aceptan en dosos aquí. Sí, no, mentira. Si te lo vamos a hacer llegar, María, por favor, por el grupo o por un mensaje, me envías tu dirección y te lo hacemos llegar, ¿ok? Gracias. No, a ti, gracias por conectarte. ¿Qué tal te pareció la clase? ¿Aprendiste hoy a hacer el pan? ¿Ya habías hecho pan anteriormente? No, nunca había hecho pan y la verdad que aprendí muchísimo. Me encantó todo lo que explicó y la técnica que utilizó. Gracias, me alegro. Qué bueno que hayas aprendido. Y de verdad, de verdad, bastante fácil. Sí, es muy fácil. De verdad, bastante fácil. Bueno, gracias a tu aprendizaje. Bueno, muchachas, nos tenemos que despedir por el tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Yo me estoy despidiendo, pero primero, despídese usted, querida Che. Bueno, feliz noche, me encantó de verdad poder servirles y ser, digamos, una base, un apoyo para su aprendizaje. Espero que me sigan y allí puedan aprender muchísimas cosas. No solamente hacer pan saludable, sino muchas otras cosas más. Budín es riquísimo y cualquier pregunta estoy a la orden. De verdad, feliz noche. Gracias por tenerlas aquí. Una última pregunta. ¿Aproximadamente cuánto dura el pan después de haber salido del horno? Una última pregunta. ¿Cuánto dura el pan después de haber salido del horno? Ok, les explico. Este pan yo lo he tenido hasta tres días fuera en un contenedor bien tapado o simplemente si no lo van a usar durante esos días o semanas, lo pueden colocar en el congelador. Van retirando rebanadas, rebanadas por la que vayan a usar, ¿verdad? La colocan en el tostador o simplemente dejar la temperatura ambiente y va a quedar como recién hecho. Y su duración puede ser hasta de un mes en el refrigerador. No les va a pasar absolutamente nada. ¿En el refrigerador o congelador? El congelador. En el freezer. En el freezer. En el freezer. Bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la chef, la seguiremos. Muchísimas gracias por tu invitación. Gracias por invitarme. Ya tenemos una promesa para la próxima receta para las muchachas. Claro que sí. La vamos a planificar. Y gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Miles de bendiciones. Feliz noche. Y por favor, si van a hacer el pan hoy, manden la foto. Si no, mañana es la mañana. Las quiero mucho. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos el lunes. Gracias. Gracias. El pan espectacular.